Pues el motor de Ligue en la mitad de la cancha, juega para Jefferson Orejuela, allá va Anderson Julio, engaña, elude a dos hombres, pega el Ligue 1... ¡Gol! ¡Gol! ¡De Ligue 1! ¡La jugueta de Berzadín Triago! ¡Él era el que estaba con la batuta dirigiendo a uno y a otro! ¡Se la tocó para Anderson Julio! ¡Aceleró este tipo de la casa que crece que estalla! ¡Se acerca a Daniel y de repente ¡pum! ¡A la estima arriba! ¡Ahí está el bonita de la U! ¡Que salta el que se ilusiona! ¡Ya están ganando un vacío! ¡Estrase como figura campeón! ¡Campeón Liga Deportivo Universitario! ¡Campeón del 2017! ¡Camela final 1 a 0! ¡Con el gol de Julio! ¡De Anderson Julio el festejo! ¡Este que lo ha tenido ahí atragantado la luchada! ¡Cuánta necesidad tenía Liga de volver a dar una vuelta olímpica! ¡Y qué duro que ha sido! ¡Qué año complejo! ¡Ahí en el partido a partido! ¡En el 1 a 1! ¡Liga Deportivo Universitario! ¡A cara de fumar! ¡Liga Deportivo Universitario! ¡Liga Deportivo Universitario! ¡Liga Deportivo Universitario! ¡Liga Deportivo Universitario! ¡Algúceré! ¡Liga Deportivo Universitario! ¡Algúceré! ¡Liga Deportivo Universitario! siempre contigo Viva la chucha, somos campeones otra vez ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!